En Valparaíso, casi la totalidad del personal de salud ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Fuimos llamados, repentinamente nos hablan y nos dicen que se vaya todo el personal médico y de enfermería, además del área paramédica, choferes de ambulancia, rayos X, laboratoristas y trabajo social, que fue a quienes se les ha aplicado la vacuna en su mayoría. Sí, a falta por ahí alguno que otro médico y otra enfermera, pero porque cursaron la enfermedad y todavía no son candidatos a que la vacuna se les aplique, pero ellos estarían pendientes. Pero sí, ya los médicos y estas áreas que les estoy diciendo, o les estoy nombrando, ya fueron vacunados efectivamente. Ahora esperan que los tiempos no se desfacen para la segunda aplicación, ¿qué coincidirá con la primera para quienes no han sido vacunados? Nuestra próxima cita que nosotros tendremos para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer sería el 12-13 de febrero, donde nos estarían aplicando la segunda dosis, teniendo en cuenta que falta personal del hospital o algunas áreas por vacunar y que dicho personal sería vacunado más o menos en dichas fechas, porque tenemos un retraso de vacuna en el país de tres semanas. Entonces, esta vacuna estaría llegando las segundas dosis, las segundas dosis para los áreas médicos de enfermería y áreas paraclínicas, y las primeras dosis para lo que es áreas administrativas, farmacia, limpieza y vigilancia. Las autoridades de salud informaron que aún quedan dosis disponibles para la población en la vacuna contra la influenza. Que acudieran a vacunarse la vacuna de la influenza. Todavía tenemos vacuna, hacemos de conocimiento a la gente, que tienen que estar protegidos, de que se cuiden. Si también nos protegemos de la influenza, porque acuérdense que todavía hay influenza. Entonces, mediante este medio lo utilizo para que sepa la gente que todavía tenemos con suficiente vacuna para la influenza. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias.